Y si comete locuras, nosotros deberíamos estar ahí para frenar esas locuras, unidos, juntos por el cambio. Y siendo gobernador electo de Mendoza, pedí el voto por Patricia Bullrich y tuve un acompañamiento flojo. Así que, ahora quedan solo dos en la góndola y ninguno de los dos me genera confianza. Pero sí voy a ir a votar como ciudadano. Ahora, como político, creo que la mayor contribución que tenemos que hacer es mantener unidos, juntos por el cambio. Porque si no, va a haber un proceso de hegemonía si gana Maza. La división nos va a retrotraer al 2011 con el kirchnerismo, donde la oposición estaba dividida. Y Cristina ganó con el 54% de los votos. Con lo cual es imprescindible que, junto por el cambio, se mantenga unido. Y si gana mi ley, creo que si propone reformas adecuadas y sensatas, y eso estará por verse, nosotros deberíamos, con nuestros parlamentarios, empujar esas reformas. Y si comete locuras, nosotros deberíamos estar ahí para frenar esas locuras, unidos, juntos por el cambio. Ahora, lo que creo para el 19, que es hoy, el 19 de noviembre, es hoy la prioridad, la decisión ciudadana, creo que junto por el cambio tiene que comprometerse a fiscalizar el comicio para que no haya fraude. El oficialismo, el kirchnerismo, el masismo, que es exactamente lo mismo, en las posiciones del gobierno, sea cual fuere, es lo mismo. El oficialismo, el oficialismo está tentado a hacer fraude, porque tiene miedo de perder, y en los lugares donde tiene peso, como en el conurbano bonaerense, peso el Estado, como en el norte argentino, con mucho peso el Estado, y gobernando el kirchnerismo esas provincias, o el conurbano bonaerense, van a estar tentados a cometer fraude, porque tienen miedo a perder, y creo que nosotros tenemos que colaborar activamente, todos juntos por el cambio, el radicalismo de mi partido, en la fiscalización. La única forma de evitar un fraude es que haya un fiscal en cada una de las mesas. ¡Gracias!